Hey, bienvenidos aquí a Trasflutv, estamos en un nuevo vídeo de noticias en esta ocasión, de información y vamos a hablar de Mickey Good, que es un artista del que no hablamos tanto y quiero hacer vídeos también hablando de otros artistas que no hablamos tanto, así que coméntame de qué artista quieres un vídeo informativo de noticias y vamos a hablar del próximo disco de Mickey Good que saldría este año, se llama OG City y os traigo hoy el tracklist, sí, el tracklist del disco prácticamente completo, con las colaboraciones, con todo si estáis atentos a mi Instagram habréis visto que ya lo subí hace unos días, pero hoy quiero traerlo a YouTube, aquí en exclusiva de nuevo, para hablarlo con ustedes vamos para allá bueno gente, estaréis viendo por aquí lo que sería el tracklist, no, lo tengo por aquí yo y son como veis 17 temas en principio, ¿de dónde he sacado esto, Trasflopper? ¡Tú estás loco! lo subió Mickey Good una historia, pero que casi no se veía, que se veía en la pantalla de su portátil, ponía OG City y estaba prácticamente el tracklist completo, llegué a ver hasta la 17, no sé si sería la última, ¿vale? lo dejo como dato porque quizás haya más, pero en principio serían como mínimo 17 y como vemos prácticamente la mayoría son temas solo mucha gente le molesta esto, pero a mí en realidad me parece bastante bien porque es su disco para colaboraciones ya tiene, ya está para salir a los discos de los demás bueno, o en sencillos en sí, ¿no? pero yo cuando quiero escuchar un álbum de Mickey Good, de Brian Mayer lo primero que quiero escuchar es a él y después que haya colaboraciones en este caso tenemos una, dos, tres y cuatro no son muchas en cuanto a estilo, yo me esperaría lo que viene trayendo Mickey Good si os fijáis, Mickey Good desde que empezó no ha cambiado prácticamente mucho el estilo cuando se volvió a pegar el reggaeton le hemos vuelto a escuchar de nuevo en algún reggaetoncito de hecho prácticamente la única que ha salido de aquí si no me equivoco, así a bote pronto es la número 5 que es Nadie con J. Willer y Neo García que ya cuenta como con 8 millones de views en YouTube a la gente le está gustando y como veis algún reggaetoncito seguramente pero lo que más va a haber en este disco seguramente que es lo que es trap no, quizás algún rap también y posiblemente algún reggaetoncito más vemos aquí temas oro los temas oro no vamos a hablar mucho vamos a hablar de los featuring y como veis el primero es un tema que ya ha salido el número 6 que se llama Notragenakis es una colaboración pero aún no se sabe con quién he puesto signo de interrogación porque literalmente esto es lo que él tenía puesto ahí en su portátil podría ser que es que el artista aún no ha grabado que es un tema que tienen pensado hacerlo en colaboración y aún no saben con quién pero bueno en el número 8 tenemos aquí a Jun bueno, espérate que me ahogo en el número 8 tenemos otra colaboración y es con Jun que contento me deja me deja esto, ¿no? otra colaboración con Jun y es que no sé por qué ¿qué pasa? hay muy buena química entre Mickey Good y Jun y llevan colaborando años y años y siempre han salido éxitos el más típico Forever Happy ¿no? que fue un éxito vaya, fue un súper éxito y de estos temas súper orgánicos ¿sabéis? éxitos orgánicos salió, me acuerdo sin vídeo una portada y tiene no sé si 100 millones de visitas o sea, una barbaridad para salir sin vídeo creo que salió el vídeo después pero o sea fue un tema increíble y han colaborado mucho más se nota que está también Brian Mayer y Larry Over Comerte Entera están también en Los Míos Ganan en Ahora Me Llama Remix ¿no? que fue la primera gran colaboración aunque hay varios artistas estaba Anonymous estaba Noriel estaba Braithiago pero ahí estaban Mickey Good y Jun y en muchos temas ¿no? en Calentura Remix si no me equivoco también están o sea es una colaboración básicamente que esto no falla o sea Jun y Mickey Good no falla y se han tenido que traer al álbum y la otra gran colaboración es la número 14 que se llama ¿por qué viniste? ¿con quién? con el posiblemente el que va a ser el artista del año si sigue así es Fade desde el año pasado me encanta Fade la verdad y este año ¿qué vamos a decir? ya se está dando más a conocer se está haciendo más global y viene un tema con Mickey Good y a mucha gente le sorprende porque oh Mickey Good con Fade pero a mí no me sorprende en absoluto porque si vais ahí al archivo hay un tema que está en un disco de Fade que se llama Enemigos que es Fade con Mickey Good o sea Mickey Good grabó para el disco de Fade hace un par de años y muchas veces se hace esto tú grabas para mi disco yo grabo para el tuyo y este sería el tema que Fade le debía digamos a Mickey Good ¿no? y además si veis en el tema Enemigos de Fade y Mickey Good también está Jun o sea es que como digo Mickey Good y Jun tenéis que sacar un disco pero ya eh pero ya creo que es una igual que Mickey Good hizo con Brian Mayer ¿recordáis ese EP Cambio de Clima? quien fravalorado está tiene muy buenos temas en realidad pues gente la verdad que Mickey Good ha sido un artista que no ha estado sacando demasiada demasiada música lo último que sacó fue un EP Living Life que estuvo bien pero atrás de eso estuvo medio paraíto Mickey Good iba a volver yo creo que a mediados de julio quizás agosto no creo que más tarde de agosto podemos escuchar nueva música de Mickey Good ni Mickey Good que tiene una gran fanaticada déjame saber ahí que te ha parecido este tracklist esperemos el oficial vamos a ver si hay más temas si hay más colaboraciones pero por ahora no está nada mal habré que escuchar los temas no pero las colaboraciones que hay están bastante bien coméntame ahí que te parece y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.